Ahora estamos dentro del carro, nomas para que la madre vea el estéreo. Acá está la virgen. Ya tengo dinero. Acá me compran las galletitas. Y aquí está el topper del viernes. Todavía no lo he lavado y es domingo. Ya se debe haber herido. Y son millas, no son kilómetros. Tengo plumas. Acá está atrás. Este es el trajón de las bocinas. Pasan las bocinas. Traigo mis cepillos de dientes en la cajuela. Mi pasta. Para que vean la marca. Traigo mi playera de recuesto. Estas son mis llantas. Que la madre debería de comprar uñas así. Nuevas. Y esta es toda la línea de mi carrasazo. No más. No más. No más. No más. No más. No más.